Dios te ha traído un regalo, por favor recíbelo. Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos sean a este su espacio de oración. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de dónde nos siguen. Comencemos poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Proverbios 5.13 Escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti. Suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros. Esos, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oremos, Omnipotente Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo. Concédenos, que celebremos con alegría su conmemoración. Por su piadosa intercesión, seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Almas santas, almas purgantes, rogar a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros, para que Él os dé la gloria del paraíso. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que se perdonen sus deudas y sean llevados a la admirable luz de la gloria. Oh glorioso, Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa, ante tu Hijo, por las benditas almas del purgatorio. Oremos, oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogamos, nos concedas, que meditando estos misterios, en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen, y alcancemos lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. No olviden dejar su oración, su petición y su nombre. Antes de terminar, los invito a suscribirse a nuestro canal, para que no se pierdan las oraciones que compartimos día con día. Muchas gracias. Que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos en la próxima oración. Perdón. Gracias por ver el video.